Ya se han presentado las listas, formalmente las listas que compondrán los partidos que van a concurrir a las elecciones municipales del 26 de mayo. En este caso, Linares I, primero, encabezado por un servidor de ustedes, ya hemos formalizado, como he dicho, ese trámite presentado en la Junta Electoral de Zona y presentaremos ya a la sociedad o presentaremos de alguna manera a todo lo que es la sociedad local linarense esa lista, la componente de esa lista en un acto que celebraremos la semana que viene, ahí a primeros de semana. Estamos definiendo aún el día y, por supuesto, una vez pasadas las elecciones, lo que es la votación del día 28 de abril de las elecciones generales, como es natural. Hacemos esto porque queremos separarlas claramente de la convocatoria general, de las elecciones generales, al Parlamento, a las cámaras nacionales, tanto Senado como Congreso Nacional, y centrarnos estrictamente en la convocatoria electoral municipal, las locales, las municipales, que es para lo que nosotros hemos nacido, para lo que… donde está nuestra auténtica vocación, como ya he dicho en anteriores ocasiones, nuestra vocación es localista, local, local provincial, claro está, desde ese sentido. Ya explicaremos y hablaremos un poco más de lo que es el espíritu que nos mueve, aunque es tan claro, es tan objetivo y es tan conciso que lo que nos mueve es Linares, pero lo explicaremos como es natural en un ideario un poco más amplio y extenso, pero siempre en torno a esa idea central, a ese eje central, que lo que nos preocupa es nuestra tierra, a sabiendas de que nos importa todo, todo lo que vaya más allá. Lo decimos de una manera que queremos que resulte gráfica, somos Linares, somos Jaén, provincia, somos Andalucía, nuestra tierra, nos sentimos españoles, por supuesto queremos pertenecer a Europa porque es absolutamente necesaria y esa es nuestra convicción y, por lo tanto, nuestra vocación es universalista en ese sentido. Pero sí es verdad que lo que más nos preocupa es nuestro entorno más inmediato y les puedo asegurar que por experiencia de muchísimos años ya, yo personalmente, por supuesto que lo sé y también los que me acompañan en ese listado, en ese currículum de personas, sabemos perfectamente lo que se hace desde las siglas y para qué sirven las siglas. Nosotros no pretendemos en ningún caso despreciar a nadie, ni vamos a criticar a nadie y respetamos todas las siglas del mundo, pero las nuestras son estas, Linares primero. No escucharán ustedes a Juan Fernández reprocharle al PSOE, nada. No voy a gastar ni la más mínima neurona en eso. Considero que el Partido Socialista no tiene nada que ver con una manada de personas que se apropian las siglas para vivir a ellos mismos, convertirlas en clanes familiares y buscarse su porvenir y su subsistencia a base de la política. Y la política es la entrega a los demás, a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a nuestros entornos más cercanos. Eso es lo que consideramos la política. Por lo tanto, yo al PSOE no le reprocho nada. Pero claro está, yo ya no me presento por el PSOE, quede clarito. Y quiero que eso sea un titular y que lo sepa todo el mundo. No desprecio para nada al PSOE porque esas ideas las conservo dentro de mí, mis valores y mis principios. La igualdad de oportunidades. Y a eso ya le quiero poner unas letras. Estas. ¿Qué estás? Seguro que no me traicionan. Estas no me van a traicionar por intereses de unos de otros en otras administraciones o en otros intereses y objetivos partidarios y partidistas con los que nunca he comulgado ni voy a comulgar en la vida. Eso es lo que nos ha motivado a hacer esto. Si es que quede bien claro, no es que no sea socialista, es que ya no me presento por el Partido Socialista. Y por eso hemos tratado de crear una formación política, pero basada en la plataforma ciudadana, en la mentalidad de plataforma ciudadana, de plataformas vecinales. Es un municipio concreto que tiene unos intereses. Y que lo que queremos es defender eso. Y hay que hacerlo desde la política, por supuesto. Si de ahí venimos. Y a esto hemos pertenecido siempre. Y sabemos dónde hacerlo, cómo hacerlo, porque además tenemos más experiencia demostrada que los demás. Y no nos sentimos ni más ni menos que nadie. Pero currículum lo tenemos más abundante. Y a buenos entendedores, con pocas palabras, basta. Nuestra reivindicación va a ser en todo momento que los recursos que tengan otras administraciones, en nuestro término municipal, en nuestro ámbito urbano o municipal, las pongan al servicio de los municipios, que ya está bien de hipocresía, de falsedad y de cinismo, desde las demás administraciones, que no podemos contemplar lo que está pasando en Linares con esa misma Santana, con esos abandonos, con esas unas elecciones y otras elecciones, y ahora mientras eligen con uno y ahora otro y otra. Que Linares no puede perder todo este tiempo ya, que no nos da la gana. Y no vamos a perder ese espíritu combativo, reivindicativo, porque es que además es que es razonable, es lógico, está plenamente justificado. O vamos a seguir así lamentando uno, y pasa un día, pasa otro día, y un mes, y otro año, y otras elecciones, viene uno, un acuerdo de Parlamento Andaluz en el 14, otro acuerdo en el 17, falsos todos, todos de acuerdo, todas las siglas de acuerdo, sí, sí, vamos a hacer por Linares, vamos a hacer por Linares, todos los partidos, todas las siglas, están ahí escritos, a mí de las otras promesas. ¿Y dónde estamos? Mariano la perdí todavía, eso es lo que nos ha hecho formar esta coalición. ¿Por qué? Pues, no pueden imaginar, yo al menos no tengo encaje en ningún sitio. Yo no me voy a ir a otras siglas, ni no siglas, ni no. Si estoy aquí, pertenezco aquí, y los que me acompañan piensan exactamente igual, es porque nuestra entrega es a nuestra ciudad, que es por donde tenemos que empezar, donde dar la cara, por donde mostrar, seguir mostrando el compromiso, por donde dar la piel, por donde entregar nuestras vidas al público, las vidas privadas, nuestras vidas personales, familiares, expuestos a la crítica perniciosa de muchísima gente que injustamente nos tratan a los que estamos en lo público. O nos vilipendian por los foros, que es fácil, por los foros estos mediáticos, y las redes sociales, que serán muy necesarias, pero si las usáramos para las cosas buenas, para sumar, multiplicar, en lugar de para dividir y restar, y para contribuir, para comprometerse, para... Pero es que al final hay demasiados intereses y demasiado egoísmo. Entonces, por eso os digo que esta es nuestra vocación, que vamos a presentar, en resumen, nuestra lista la semana que viene, en un acto público, donde ya se conocerá, aunque ya se conoce. Yo es que ahora mismo no sabría... Los primeros puestos me los sé de memoria, los siguientes un poco menos, pero si queréis ahora se os facilita un listado para que lo tengáis los medios, a men de que, aunque ya debe estar publicado, ya se publicaba y supongo que debe estar publicado ya en el boletín y demás. Pero como lo que más nos interesa no es lo mediático, sino lo que ocurre, a mí ahora mismo lo que más me interesa es, por ejemplo, esa empresa que hay en Santana, que se la quieren llevar a Sevilla porque uno y otro... A ver ahora, ¿qué pasa? Hay 25 personas de aquí, de esta ciudad, de Linares, que por eso es por lo que peleamos esto, que los tienen en ascuas. El Partido Socialista que estaba gobernando anteriormente en Sevilla, porque en ningún momento ató, ni cerró, ni sacó el concurso cuando tenía que sacarlo, de hecho hubo dos planteamientos, y lo dejó ahí como... Para ahora poder decir que a los que han llegado, que están recién llegados, que también podrán decir, esto lo dejó así el Partido Socialista. Esa, ese ejemplo tan clarito, ese ejemplo tan absolutamente objetivo y ejemplarizante, valga la palabra también, la redundancia, es lo que pasa en la política. Que si tú, que si yo, que si tú, que si yo. Comprenden ustedes por qué llevamos años pidiendo Santana y nadie dice ni mu. Porque o la gobernamos nosotros, desde nuestro municipio, la gestionamos nosotros, porque Santana ya no es nada más que un suelo que se ofrece, con un valor añadido ahora, con una vía de tren que puede facilitar otros usos y otras ventajas para el asentamiento industrial y la actividad económica allí. Por favor. Es que nadie se hace eco de eso. Es que el problema son los debates entre los políticos como el que contemplábamos ayer y antes de ayer. Con la sarta de mentiras que dijeron, por cierto, lo de las pensiones, todo eso no os creáis en ninguno de los cuatro. Mentira. Todo. Y nos seguimos dejando engañar por esto. Y tenemos que... Pero es que además, con todos los estudiados que estamos todos, con todos los informados que estamos, con tantos medios de comunicación, de los que nos rodeamos, de los que nos informamos y nos datamos, los formados que estamos nos siguen contando milongas y ahora ves quién ha ganado el debate. Pues si fue una vergüencilla. ¿Por qué no hablan las cosas como son? Y diciendo las cosas en virtud de mis votantes y a ver si voy a ofender a los otros y a uno que... Que si le gustan los toros a uno, que si no, eludiendo los temas que puedan estar... No vais a poder pagar las pensiones. Mentir. De esa manera, no. Y para afianzar eso, requiere que esos cuatro, en lugar de sacar pecho, a ver quién saca más votos, que tiene que haber quien aporta la mejor idea y más brillante en esos acuerdos de Toledo renovados. Porque el problema es grave. Y uno dice, no, no, es que mezcla la población, lo demográfico con la demografía, con la economía, con la calidad de empleo, que no, que no, que no, que los que hay... La cantidad y la cualidad son... Hay variables importantísimas, con una pirámide de población invertida totalmente, que sí, que vamos a ser la población más envejecida del mundo dentro de 15 o 20 años. Estupendo. Somos los que más vivimos y vivimos muy bien. Vale, estupendo. Pues eso se va a acabar pronto. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder sostener. Y se puede hacer, si se puede solucionar. Si cada uno no arrima las cuatro solamente a su sardina y dice, eh, lo importante es España. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en Linares y procuramos hacer. Y predicamos con el ejemplo. Ahora mismo estamos gobernando en Linares cinco o seis sensibilidades que procuramos no agredirnos. No agredirnos. Tomad ese ejemplo. Mirad cómo sí se puede. Claro que se puede. Que lo estamos haciendo. Y además, agradecido yo, el primero, que se hayan puesto los intereses de Linares por encima en una situación que generó un partido por interés propio y porque no tenían otra manera más bochornosa, más deshonrosa y más deshonesta de quitarse de en medio a quien ha entregado su vida a ellos y le ha dado los mayores éxitos. Eso es lo que pasa en la política. ¿Esto es lo que cabe esperar en la política? Pues no. Linares, primero. Juan Fernández es Linares, primero. Y lo quiero que, y os ruego que pongáis ese titular así. Y no deja de ser socialista. Y no deja de ser creyente ferviente en la igualdad de oportunidades. Que luego ya después cada cual lo que tenga que hacer, que luego hay que esforzarse en esta vida y el espíritu de sacrificio fundamental y tenemos los mismos derechos pero las mismas obligaciones y deberes, ¿eh? Que café para todos, no. Y lo de la renta básica para cualquiera que la... No, mentira. Falso. Eso tampoco se puede hacer. Una renta básica, sí. Que la pone, además, a mayor precio que lo que le están pagando a algunos por ocho días, horas de trabajo. Es que no, es que no vemos que hay cosas que no pueden ser, que es que son imposibles. Que esto no... Pero eso es lo que intentamos llevar con nosotros en esta formación vecinal o plataforma política. Eso es. La coherencia. La coherencia, la racionalidad, la objetividad y la prioridad de interés y desechar los egoísmos políticos, los partidarios y los partidistas. Importarnos lo nuestro, por eso nos da igual el credo de unos, de otros, su religión, sus aficiones, su... Cabe todo. Cabe todo. Si no interés es el mismo. Y por ahí estamos igualados y por ahí somos homogéneos. ¿Qué es lo que pretendemos? Y sabemos lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo, con quién hay que hacerlo, cuánto vale hacerlo. Que yo no sé si los demás lo saben hacer ni lo voy a cuestionar, ni nos vamos, ni vamos a criticar. Defendernos con uñas y dientes, por supuesto, ¿eh? Que nos agreda, por supuesto. Que estas otras cosas y siempre con argumentos. Pero que nos vengan con conocimiento y que nos vengan con talento. Porque con experiencia más no pueden. Así es que que espabilen. Quien quiera optar a esas elecciones municipales, a esa alcaldía, tendrá que desarrollar mucho conocimiento y talento. Desechar la demagogia que se emplea mucho en política. La osadía o el atrevimiento de la ignorancia que también se usa muchísimo. Y además, muchas veces ni siquiera por mala fe, sino simplemente por eso. la imprudencia del no saber, ¿no? O del no conocer, no saber, ¡buah! Como está muy listo, pero del no conocer las cosas ni por dónde va la realidad. Y dejando eso ya claro, la semana que viene comienza nuestras elecciones locales a las que nos presentamos y dejando claro a todo el que se sienta socialista o me haya votado, a Juan Fernández haya votado en este caso, cuando estemos en la lista ya hablaré más del conjunto, pero yo tengo que explicar personalmente a quien haya votado, me haya votado a mí por ser socialista, por la razón que sea, que yo lo único que he cambiado es esto, sigla. Seguiré entregándome aquí, como lo he hecho desde allí y lo he pagado caro porque en política no se pone por delante el pueblo ni la gente, sino los intereses de unas siglas. Y quien quiera discutirme eso, desde cualquier sigla, que se siente donde quiera y lo debatimos a ver si su formación política ha actuado por interés ciudadano de las personas de la gente o por interés político partidario o partidista en repetidas ocasiones. ¿Qué experiencias hay así en todos estos años que llevamos aquí? Llevo 28 años en el ayuntamiento de los cuales 20 de alcalde. Hay muchos ejemplos para poner de todo el mundo y para todo el mundo de las veces que se ha actuado en pro de la ciudad o en menosprecio de la ciudad o en despecho de la ciudad o por a veces falta de respeto a una ciudadanía que había confiado en unas personas en unas siglas en unos compromisos en unas promesas y en unos programas electorales que luego no se cumplen. Y dicho esto también tengo que deciros referente al PSOE también como sabéis es una llamada de atención a a estas siglas políticas a las siglas no a la a las personas que componen el sobre todo los dirigentes del Partido Socialista que hablan de estatutos y que hablan de y que nos han hecho a Juan Sánchez y a mí barbaridades que por qué no aplican todo eso que han dicho por qué no se lo aplican Daniel Campos no se le cae nada al suelo nada nada se le cae del rostro en realidad él ha provocado esto pero y forma parte de su estrategia pero pero tendrán que actuar ¿no? Pilar Parra siendo investigada porque se han visto abocados y y en este caso Luis Moya abocados devorados por su propia mentira engullidos por su farsa recuerdan ustedes cuando decía yo en su ofensa está nuestra defensa es que para ofendernos tiene que mostrar nuestra defensa sencillamente para culparnos tienen que autoinculparse no les queda más remedio porque están mintiendo están levantando han levantado un falso testimonio terrible del que ya no pueden salir ya no pueden volver atrás no pueden salir diciendo mire usted señora jueza no es que mire usted nos arrepentimos mucho de 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 haber dicho la mentira de cometer un perjurio de de haber actuado con tantísima maldad y malicia ante el compañero que son los que nos han puesto aquí si no y los y nos han sostenido aquí si no que iba a hacer el clan familiar ahí en el pasaje cogiendo firmas el clan campo más la madrina Micaela Navarro alias el corcho que ahí sigue porque sigue lo habremos mantenido a los demás os puedo asegurar que ya hace por lo menos siete o ocho años ya no quería ni saber ni oír ni escuchar nada de Santana cuando le iba ya me tenéis harta los delinares con Santana y con su frase que viene a coger firmas aquí colocado al cuñado y a la cuñada se han hecho con el clan familiar que parece mentira los militantes del PSOE madre mía pero como no quiero meterme con nadie ni ni reprocharle a nadie su libertad de de acción ahora sí tengo que reprochar los que con sus maleficios con su maldad y con su mentira que ya lo están pagando es que Luis Moya no le da vergüenza salir a ver salir a la calle cruzarse conmigo y con Juan Sánchez a Pilar Parra menos porque esa claro Panjaín y en larva la mano presenta es por larva pero si están investigados porque es natural que los investiguen como puede ser que digáis que este hombre ha sustraído tal o cual o sea ha arrogado tal o cual cantidad de dinero estas dos personas pero si usted lo firma y usted es que lo justifica es que eso no tiene vuelta de hoja que no la tiene pero es que lo que entendemos es hasta donde llega la maldad supera la inteligencia está claro y ciega la racionalidad o que pensaban que iban a dar una rueda de prensa vamos que estos son no sé qué Juan Fernández este no sé qué que lo echamos porque no sé cuánto escucha tú Ferrar y Ferrar ahora ya no lo he hecho Ferrar a una diputada provincial vicepresidenta de la diputación que dice que firma cheques en blanco pues si lo que tenía es que echarla de todos lados ya vamos a ver que lleva su vida firmando en blanco o sea que gestiona 400 millones de euros hoy en la diputación y pico y esta es la que dice yo os puedo asegurar que todo lo que está ocurriendo ahora mismo y todo lo que las declaraciones formarán parte de la historia de un capítulo de una novela es un libro que por supuesto yo voy a titular y voy a exponer para que ustedes vean hasta dónde puede llegar el cinismo la hipocresía la maldad y el poco arrepentimiento y en el caso de una bueno pero el otro se sigue santiguando señor se sigue presionando y santiguando pero si es que hay cosas que sea cual sea la divinidad que rija nuestra fe y espiritualidad es difícil que se perdonen o la podrá perdonar la divinidad los seres humanos no vamos a ser capaces yo no soy capaz de verdad que no los odio pero yo no los puedo perdonar y simplemente les digo a todo el mundo no soy del PSOE sigo siendo lo que soy soy de socialistas tengo mis principios socialistas de igualdad y oportunidades cuidado no vayamos a que no a lo mejor entiendo que quiero entender a todo el arco de pensamiento político esto de de la izquierda por la izquierda no hay de la China que no eso de que como decía anteriormente una renta para todo el mundo café para todas primero que eso no puede ser que es imposible y que os diga eso está engañando como lo de las pensiones que lo de las pensiones es que de esa manera no las van a solucionar es que no es que los planteamientos que hacen son son absolutamente falsos porque no se arraigan a la realidad ¿no? y además y lo veréis como los yo espero que las asociaciones de pensionistas los colectivos organizados reaccionen ante esto y no una propuesta clara a ver si el problema aquí es a ver quién gana un debate o a ver quién no desentona mucho por eso os digo que nuestro trabajo va a ser va a ser este y y sencillamente y de la justicia de los hombres de la justicia de los jurídicos solo espero pues eso justicia y que la verdad que a veces es muy manipulable la justicia tiene unas herramientas tiene unos mecanismos que no siempre como todos sabemos se ajustan o se ordenan a la es difícil a veces cuando hay un contubernio una confabulación sobre las personas que se aclare todo pero afortunadamente en este caso parece que está ocurriendo y lo único que le pido al PSOE es que porque no suspenden de militancia a Pilas Parra y a Luis Moya Pilas Parra porque le se va a presentar por larva ya veis cuál era la intención y cuál era el objetivo y la obsesión y la vocación de Pilas Parra pues luego os diré qué es lo que han pedido judicialmente pero de momento el PSOE y Pilatos que hace Pilatos que Pilatos no se lavó las manos en su momento porque no se las lava ahora también Pedro Sánchez Pilatos todos estos que ahora te adoran que me machacaron y me maldijeron cuando yo permití que viniera a Linares otra vez te bajas las manos Pedro Sánchez y todos tú séquito el de organización también el valenciano y un tal Santos que hay ahí también que sabiendo la verdad y sabiendo lo que ocurrió dieron lugar a esto porque Cleopatra se impuso y decía que eso es lo que había que hacer y que cortarme la cabeza que yo estaba cuestionando al PSOE de Andalucía por el engaño a mi pueblo que lo que me está pasando es por defender Linares que lo sepáis y lo sabe ya muchísima gente y os voy a contar un poco la historia y os voy a decir además algo absolutamente real y cierto por favor preguntarle a Daniel Campos Daniel Campos tú le dijiste a Juan Fernández hace dos años y pico antes de todo que fuese mi Judas más certero que habían tratado de quitarme de en medio en tres ocasiones del PSOE desde Sevilla la primera fue cuando el campus universitario cuando colgué aquellas pancartas ahí por en 2004 en los balcones de Perito y la primera concentración la escalinata a partir de ahí una llamada de Pilar Parra Gaspar Zarrías diciéndole este este nos está liando aquí un follón al Fernández este con el campus ¿sabéis por qué monté aquel pollo y le dije al restor por entonces incluso rata de alcantarilla porque me dijeron que no lo iban a hacer habían pasado ya dos años de aquel compromiso había venido Chávez y Zarrías aquí a muchos actos vamos a ver un campus universitario en Linares es la reivindicación de la ciudad y aquellas sucesivas manifestaciones a las que se sumó y respondió esta ciudad estupendamente ahí está el campus es verdad que diez años después pero ahí está recordáis que en el 2011 dijeron que 800 familias de aquí de Linares iban a tener su prejubilación a esos trabajadores donde cerraron y perdimos dos mil puestos de trabajo que es curioso esto esto es curioso perdemos dos mil puestos de trabajo cierran esto con el aceptación sindical bien con un plan de futuro habían pasado ya tres años los trabajadores estaban todavía pendientes de su pensión ahí están 800 testigos 780 890 de testigos son los que se perjubilaban luego había otros cierto grupo C grupo B grupo en fin distintos grupos que había de trabajadores que todos no podían tener las mismas contraprestaciones o soluciones al tema porque total eran mil ciento y pico por cierto según Daniel Campos los mismos que hay ahora hay que estar bien de la cabeza para decir esas cosas bueno pues cuando ya se va uno y se encierra con esas familias de Linares que ven peligrar su futuro su subsistencia pues me tiro un mes encerrado pues la consejería de trabajo e industria Pepe Griñán no podía ni verme me odiaba a muerte Cleopatra también claro eso es la segunda que dijeron a este hay que quitárselo de en medio como sea pero claro no teníamos cargos intermedios es decir de Linares no había nadie en el parlamento todavía pero yo veo yo tan torpe de mí me lo estoy diciendo yo se ve torpe que una se va uno al parlamento corriendo la otra de delegada de industria y eso que es lo que nos hacía falta a otra de vicepresidenta de la diputación vamos a mantenerla ahí porque lo que podamos reclamar de diputación que nos deben bastante más que nosotros ellos creedme la otra de senadora y yo aquí yo renuncio a todo eso y aquí peleando y siguiendo peleando por esto pero claro cuando ya tienen esos cuatro no acordáis un periodista que dijo hace eso fue ahí por el año 17 2017 ahí por septiembre hay un periodista que dice los cuatro bueno necesitaban el contubernio del judas más cercano que era Luis Moya y hablaba de cinco jinetes del apocalipsis ¿no acordáis de aquel escrito? ya lo sabían claro aquello fue lo que a mí me puso pero nunca quise creer que eso iba a ser así pero bueno ahí es donde utilizan a esas cinco personas que habíamos puesto ahí para bien de esta ciudad que yo los había propuesto palabrita de niño Jesús yo que los propuso con todas mis ganas para ver qué podían hacer aquí y si no ¿por qué no escucháis las despedidas en los plenos? eso sí está grabado en las despedidas del pleno de Daniel Campos y qué es lo que le digo yo en esa despedida del pleno y qué es lo que él dice o de su compañera Laura Berja igual quiero decir que esa es la segunda claro a la tercera ya va la vencida cuando ya uno dice y Linares Futuro ¿qué pasa? siete años ya ocho ocho y pico ya porque desde febrero ocho y pico y el plan Linares Futuro y vosotros ¿qué pensáis? que os cargasteis dos mil puestos prácticamente de trabajo en Linares entre los directos y los indirectos de las auxiliares y demás y que no vais a hacer nada y ahí está Santana cayéndose ya es suelo ya no nos vale nada que para suelo bueno os puedo asegurar que algunos hemos estado peleando eso todo este tiempo Santana se han cargado un montón de posibilidades ahora mismo tengo una posibilidad enorme para Santana incluso para seguir haciendo vehículos ahí con un país de África vamos a ver cómo responden tengo que pedir la autorización al Pleno para la bueno para poder firmar un protocolo de intenciones con dicho país pero voy a necesitar a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Exteriores que nos salga el domingo eso si no tienen que hacer no sé qué con tu etnio y se nos va y se nos echa encima el verano y pasa el verano y estamos todavía a ver qué pactos de gobierno hacemos entre uno y otro claro que es que los que estamos ahí estamos ganando el jornal si eso fuera de otra manera si no estuvieran ganando el jornal día a día ¿qué pasaría? verás cómo se daba más prisa todo el mundo pero es que no os dais cuenta quiero decir a mí eso me indigna a mí eso me indigna como ciudadano como como español como linarense como andaluz como como persona vamos a ver qué pasa yo los voy a necesitar y además tened en cuenta que en cuanto eso venga el próximo pleno tendré que os justificaré lo que estoy diciendo con los escritos pertinentes pero os puedo asegurar que del orden de 4 a 5 proyectos en este Santana en estos 8 años han dejado perderse y si no preguntarle a los nuevos gobernantes si lo quieren decir porque la gente los funcionarios los técnicos de la Junta de Andalucía tienen que saberlo aquellos rusos que los tuvieron entretenidos cinco meses y luego al final tuvieron que irse o los otros chinos o los otros o las otras iniciativas empresariales claves y fundamentales puede ser nunca con los que han engañado a Linares la han mentido o la han traicionado a menos que el compromiso fuera tan no sé qué tan no sé cuánto pero que ahora mismo ya no es que no quiero decir que veréis estas cosas a priori de una convocatoria electoral pues que no sabemos qué va a pasar hay que ser prudentes y cautelosos ¿no? pero lo que está claro que después de lo que acabo de decir va a ser sumamente difícil que yo pacte con el señor Campos ¿verdad? sí pero ¿con qué partido se tendría más sintonía más con todo el que ponga esos intereses por delante todo el que entienda que eso está por delante de sus siglas de ellos mismos o de ellas mismas por encima de sus partidos de sus listas haremos lo que tengamos que hacer pero además como el camino se hace andando pues luego habrá una sucesión de hechos que permitirán si a priori se llega algún acuerdo algún pacto algún lo que sea algún consorcio pues si ahora mismo estamos gobernando cinco sensibilidades o seis estamos no adscritos de derecha no adscritos de izquierda el del centro y ayudando otros partidos que también aunque no lo han permitido porque no se lo permitieron desde las siglas a Ciudadanos no le permitieron participar del gobierno actual desde Sevilla ¿comprendéis lo que os digo? porque depende de las siglas o sea que si impera el raciocinio impera lo que creamos que debe ser nuestro interés que es nuestra ciudad que ya estamos bastante pendiada está yo es que mire ustedes yo no quiero trabajar por ninguna siglas más que no que quiero trabajar por mi ciudad lo vengo haciendo pero ahora con esa siglática y libres de prejuicios y de agarraderas y de ventosas que no nos dejan actuar con libertad en la política y con autonomía y eso perjudica a nuestro entorno a nuestros hijos a nuestras futuras generaciones de linarense que tenemos que generar regenerar un tejido industrial obsoleto en un modelo industrial obsoleto y que estamos ahí peleando pero desde un ayuntamiento se puede hacer lo que se puede hacer o no viene usted ayer el debate porque además la ignorancia es muy atrevida pero es que los ayuntamientos estamos nada más que para prestar servicios agua recogida de residuos basura que haya policía local que haya iluminación que las calles estén asfaltadas que haya alcantarillado que haya servicios de extinción de encendios todas las demás competencias las tienen eso es del debate de ayer a ese nivel y a nivel autonómico de comunidades autónomas que son los que hacen leyes que son los que controlan el ministerio de industria o las consejerías de industria de fomento de empleo de todas esas cuestiones esos son pero es que además luego nos tienen agarrotados a los municipios de tal manera que luego pero claro pero como los de los municipios se deben a las siglas de los que controlan esas administraciones también autonómicas y centrales pues están absolutamente prostituidos políticamente lo digo entre comillas totalmente condicionados son como esas criaturas que vienen de las pateras y luego las explotan los burdeles y los garitos se someten no les queda más remedio porque como te quieras salir pues te vilipendian de ese dominio de ese ahogo ya está pero y además con respeto absoluto lo digo a las formaciones políticas a la democracia a todo por supuesto pero que sepáis que eso pasa que se da es que las cosas ocurren aunque no nos damos cuenta es que hay mucho disimulo social hay mucha hipocresía social en la política hay mucho cinismo y eso es lo que algunos no resistimos a hacer eso ¿por qué? porque mire usted yo no lo necesito ni tengo otras aspiraciones no tengo una más que que mi pueblo se está hundiendo y que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer por estar y que hay que rebelarse contra las propias siglas contra las propias organizaciones políticas que nos tienen entretenidos y como decíamos desde pequeños que ya no se utiliza la palabra engaleados engaleadillos nos tienen ¿pero por qué? porque hay promesa porque todo el mundo que está en una formación política aspira a una carrera política aspira a un cargo aspira a no sé qué y eso es un filtro terrible eso es una traba terrible para el desarrollo de un territorio que es lo que nos está pasando que quiera entender mi opinión la explicación que doy y me gustaría diría que que la dieran algunos más porque es compartida esto que estoy diciendo lo piensan muchísimos políticos en activo y políticas en activo lo piensan igual pero esto es lo de siempre ahora voy a decir yo nada yo que pretendo irme de diputada de diputado de no sé qué o hacer carrera política o que no tengo donde echar un jornal pues todo eso condiciona las criaturas ¿y qué? pues seguimos con el mismo sistema la misma dinámica la misma si no entre comillas farsa pero una dinámica que no beneficia al desarrollo de nuestra tierra y a salir de el pozo donde estamos y se seguirán yendo de aquí pues porque es verdad que aquí no podemos darle cobijo laboral a todo el mundo a todos los nuestros que que aquí nazcan y crezcan y estudien y se desarrollen pero podríamos hacerlo bastante mejor vosotros vosotros no os dais cuenta de que hace ocho años mira tienen un problema ahora mismo las empresas para encontrar un soldador no os podéis imaginar por ejemplo un soldador ocho años esa puñetera junta de Andalucía sin dar un curso de formación dentro de mi programa os aseguro que está quedarnos con la PPO antigua para nosotros convertirnos en eso y Santana la petición de todo eso si ese es nuestro programa ese va a ser el programa de Linares primero quedarnos con todo gestionarlo todo que nos lo cedan todo porque no van a gestionarnos lo desde Sevilla es falso ni desde Jaén ni desde Madrid que no va a haber ningún interés en eso y el que ve quiera mostrar algún interés aparente es para justificarse porque alguno de sus siglas aquí pero todo se queda luego en papel como el Linares futuro tras consejería ni ni toda la junta todo el bloque fuerte de la junta de Andalucía firma el el convenio Linares futuro para compensar el palillazo que nos daban es que la empresa es de la junta que es que no era de un particular que todavía hay un particular y además impiden que se desarrolle pues eso dejándolo a nosotros yo le he pedido ya a los nuevos gobernantes de la junta de Andalucía que nos lo ceda si os quitamos los problemas si nos los echamos nosotros pero queremos pero nosotros sabemos lo que queremos hacer nos escuece nos duele y lo necesitamos pero vosotros además de ser dueños de 300.000 metros aquí con posibilidad industrial de desarrollo y hacer inversión ahí como el del ramal ferroviario para tirarlo es que son 25-30 millones de euros los que van a tirar ahí si no se hace lo que hay que hacer más es que no lo vemos dejándolo dejándolo lo gestionamos nosotros cédeselo al ayuntamiento para 50 años si dentro de 50 años no vamos a estar los que estamos aquí pero ya lo orientaremos y verás como funciona y si me ayudáis aquí se vuelven a hacer coches modelos ya adaptados y modernizados como es natural todo terreno y os lo voy a demostrar pero vuelvo a repetir necesitaré ese Ministerio de Asuntos Exteriores que resulte a partir del domingo y necesitaré pues como es natural en la Junta de Andalucía desde la Consejería de organismos como Extenda de la Junta de Andalucía de la Consejería de Industria de Fomento y toda esta esta conjunción sobre todo de esfuerzos que vamos a necesitar para eso y al grupo JPG claro el que tiene las patentes de los coches y demás vamos el que tiene el servicio postventa y el que están ahora mismo suministrando al ejército sobre todo todos los repuestos y demás en fin seguimos trabajando en eso yo sé que los demás han estado muy ocupados con sus elecciones con no sé qué que si ahora tenemos ahora a ver a quién eligen aquí para no sé qué cargo al otro que no sé qué yo voy a enseñar una correspondencia que veréis como yo no me he estado quieto yo no me he estado